En los últimos días, Quintana Roya asume una inversión privada en el sector turismo por 1.700 millones de dólares, que suma el anuncio hecho por Grupo Xcaret para un nuevo hotel con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, en el marco del Cancún Travel Mart. Los vicepresidentes del Grupo Xcaret, David Quintana y Marcos Constanz, y la directora de Estrategia, Lisset Álvarez Gorosavi, anunciaron una nueva etapa del Hotel Xcaret México, con 700 millones de dólares en nueva infraestructura, con una propuesta multigeneracional, robustecida y diseñada para brindar experiencias excepcionales a huéspedes de todas las edades. Es importantísimo este anuncio porque es el resultado de la confianza que generan las y los inversionistas en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, ese segundo piso que se está construyendo de la mano de la presidenta, una presidenta que escucha a una presidenta que abre las puertas y una presidenta que le desee, por supuesto, siempre sí a la inversión. Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que esta inversión es un ejemplo de esta confianza hacia el gobierno federal. De esta confianza hacia el gobierno federal, pero sobre todo a Quintana Roo. En este lugar y en este momento estamos, o están anunciando, la inversión más grande que tiene hoy México en tema turístico, y así como Quintana Roo, 700 millones de dólares. Hace unos días nuestra presidenta agradeció la confianza a otros grupos, que están justamente Royal Caribe, que anunciaron la inversión de 600 millones y hoy 700 millones. Eso quiere decir, es el fruto y el resultado del trabajo de todo un grupo del sector turístico. Para Notivisión, Leonardo Hernández.